Hola muchachos, ¿cómo están? En el instituto en tu casa nuevamente, entrenamiento de judo y jiu-jitsu. Esta semana tenemos la modalidad de jiu-jitsu fighting, vamos a pasar un video para que tengan en cuenta cómo se ve en competencia. Hola muchachos, ¿cómo van? Escuela de formación de judo y jiu-jitsu con ustedes de mayo. Iniciamos esta semana, clases de jiu-jitsu tradicional, manitas en la cintura, alistamiento articular, iniciamos por abajo, tobillos. Cambio, invertimos el sentido, cambio, hacemos al otro. Cambio, y cambio, vamos a dar roditas, de afuera. 1, 2, 3, 4, 5, vamos a elevar los talones hasta los lunes, y 6, 9, manos en la cintura, amplio ese círculo, y cambio, separamos las pernitas, bajamos, arriba, bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, manos en la cintura, bajamos, abajo, 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 abajo. Vamos a los brazos, primero cruzado. Los mantenemos estirados, movimientos circulares, grandes, amplios, y los vamos achicando poco a poco, vamos en el otro sentido, de pequeño al grande, y volvemos a hacerlo pequeño, vamos con los coditos. Y las muñecas. En un sentido, y en el otro sentido. Pasamos entonces al calentamiento. Posición de guardia, en kutsu dachi, tamai te, listo, y vamos a ir soltando las piernas. Vamos a lanzarla al frente, no es una patada, solamente vamos a hacer un estiramiento. ¿Verdad? Le damos lo máximo. Competamos un disco. Cambio de guardia, y vamos con la ropa. Vamos al pan, esas piernitas. Totalmente estirada, y la elevamos. Ya saben, menores de 12, vamos a hacer 10 ejecuciones. Los mayorcitos, vamos a hacer 20, de cada uno, ¿vale? Primero adelante, luego atrás. Paso, y elevo. Paso, y elevo. Paso, y elevo. Cambio. Paso, paso de apoyo, y elevo. Recuerden que no estamos pateando, simplemente estamos elevando. Recuerden que no 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 estamos elevando. y cambio y cambio y cambio y cambio chiquitines menores de doce diez saltos diez cambios los mayores diez saltos veinte cambios vale y recuperamos de nuevo oxigenamos tenemos dos uno y con nuevo inhalo profundo dos uno y sale pasamos al ejercicio posición de guardia y vamos a hacer una patada frontal con la pierna estamos en guardia y leo tiro y vuelvo diez con la derecha cambio diez con la izquierda perfecto y esa va a ser la clase de hoy chicos espero que les haya gustado vamos a hacer entonces nuestro estiramiento pero bajamos el ritmo inhala profundo uno dos vale experimentas y bajamos uno dos el pie el pie atrás de lado vamos a otro el pie de lado vamos cruzados inhala profundo abajo grande y y listo chicos siguiente clase hola muchachos vamos con la segunda sesión escuela de formación de judo jiu jitsu hoy fase 2 de jiu jitsu tradicional enfocado básicamente en los trabajos de derribo recuerden en la primer fase vimos bateo donde también se irán a aplicar en algún momento los puños la fase 2 consiste en los derribos y la fase 13 sería el control en el piso hoy vamos a trabajar en la fase 2 trabajo de derribos listo vamos a hacer nuestra clase normal manos en la cintura alistamiento articular comenzamos cabecita de lado a lado adelante atrás bien izquierda derecha rotación de hombros hacia adelante atrás vamos con el bracito derecho completo brazo estirado hacia el frente y hacia atrás el codo de ese mismo brazo en un sentido en el otro y pasamos a la muñeca los deditos y a la otra mano trabajamos la otra muñeca vamos con el codo recomendaciones especiales no se les olvide el lavado de manos antes y después de cada sesión frecuentemente en el transcurso del día varias veces listo los bracitos vamos con la cadera manos en guardia y hasta atrás acompañamos con la mirada vale muy bien cadera la rotación amplia en un sentido y en el otro sentido vamos a las rodillitas cambio continuamos con los tobillos para terminar nuestro alistamiento articular comenzamos nuestra parte de calentamiento unos ejercicios básicos para condicionar el cuerpo ya saben niños menores de 12 años la recomendación es hacer 10 repeticiones de cada ejercicio con una recuperación de 15 segunditos los más grandecitos vamos a hacer 20 repeticiones de cada ejercicio y comenzamos vamos a cambiar la modalidad traslado por el frente una flexión bajo la cadera y regreso puedo realizar la flexión de las piernas coloco las manos traslado una cadera abajo al pecho y regreso una muy bien flexión la de abajo y regreso menores de 12 10 repeticiones mayores 20 máximo esfuerzo excelente completamos las 10 segundo ejercicio vamos a hacer unas sentadillas recuerden nuestra base el derribo una sentadilla conectada pie cruzado vale pequeñines vamos a hacer 10 los mayores 20 a cada lado vamos por el segundo continuamos con abdominales allá posterior los menores de 12 subimos completo 10 los mayores 1 2 20 de estas listo las abdominales continuamos nuestro calentamiento polisilenas corticas menores menores de 12 20 sánticos los mayores 40 y cambiamos ¿vale? tenemos terminamos nuestra tabla de calentamiento vamos a dilatar mientras tanto vamos a utilizar unos elementos para realizar nuestro muñeco una maleta con algo de peso que va a ser el cuerpo de nuestro compañero utilizamos en este caso una cobija una toalla grande que van a ser los brazos de nuestro compañero esto lo vestimos podemos utilizar un muñeco de pelpa también de esos grandes le ponemos una chaqueta un buzo y va a ser nuestro compañero el ejercicio de hoy para las técnicas que habíamos visto agarro por debajo de la cintura cruzo el pie y para el otro lado cruzo el pie y por encima de la cadera agarre por debajo de la manga abrazo vamos a hacer 20 repeticiones los pequeñitos 40 repeticiones los grandes pasa con la cadera y por encima y por encima de la cadera por encima de la cadera bien muy bien muy bien vale bien excelente 20 20 pequeñitos un lado 20 por el otro para terminar hacer unos trabajos de unos ejércitos animalitos los lados animales y levantarnos pasajeros pasajeros Listo Buen trabajito Chicos espero les haya gustado La segunda parte Nos vemos entonces para la tercera sesión Parte de estiramiento Llevamos la cabecita a un lado Si papi Permanecemos 10 segundos A un lado Adelante y atrás Con los brazitos Cruzamos Y miramos al lado Cambio Vamos con el otro Y al lado Al contrario Bien Anitación de la cintura Separamos un poquito las piernas Mano contraria Cambio Cambio Y bajamos A tocar los pies Sin flexionar las rodillas Mantenemos uno al frente Cambio Y terminamos Chicos Os Hola muchachos Como van Vamos a terminar esta semana Con un entrenamiento Dirigido a la fase 3 De nuestro Jiu Jitsu Tradicional Aparte del control En el piso Se puede utilizar También para Jiu Dour Neuasa O para la modalidad De Brasilia Jiu Jitsu Vale Recomendaciones especiales No olvidemos por favor El lavado de manos Antes y después De cada actividad Listo Manitas en la cintura Alistamiento articular Cabezita de lado a lado Comenzamos Adelante Arras Izquierda Derecha Rotación De hombros Adelante Y atrás Adelante Y atrás Listo Vamos con los dos brazos Hacia el frente Los dos Hacia atrás Dos Hacia el frente Hacia atrás Cambio Abiertos Extendidos Vaya con la mirada Listo Lado a lado Vaya con la cintura Estación amplia En un sentido En el otro Cambio de nuevo Y regresamos Rodillitas En el otro lado Y cambio Y otros Y vamos con los tobillos Arriba y abajo Arriba y abajo Subiendo bajando Subiendo bajando Vaya al frente Cambiamos el sentido Y cambiamos también el pie En un sentido Y en el otro sentido Perfecto el ejercicio Para el calentamiento Hacia el medio Y muchachos Entonces Medio brinquito Pequeño Manos abajo Extendemos Sin bajar el pecho Al piso Regresamos Vamos en un trotecito Bajamos Y arriba Pequeño de trote Y arriba Manos abajo Sendo Y arriba Y confirmamos Menores de 12 10 ejecuciones 10 repeticiones Los mayorcitos Van a ser 20 Van a ser más fuerte Muchachos Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Listo Terminado el ejercicio Tenemos 30 segundos Para recuperar Oxigenamos Lo tenemos Y Pasamos al segundo ejercicio Trabajo abdominal Pero desde plancha Brazos extendidos Listo Contando en una sola rodilla Los menores Vamos a contar a 10 Un Dos Tres Cuatro Los granecitos Veinte O Dos Tres Fuerte No paramos Vale Ejercicios de calentamiento Recuperamos Inhala profundo Sostenen Dos Uno Y Vamos Ejercicios Específicos Para trabajo En el piso Callamos Sería Y le cambiamos El sentido Y Y Volvemos A la pierna Listo en un sentido Listo en el otro Bajamos las piernas Y Elevamos Lado Lado Al ejercicio Vamos a contar 10 a un lado 10 al otro Los mayores 20 a un lado 20 al otro Eso Una pequeña Recuperación En estos ejercicios No nos damos Tanto tiempo Venimos con Elevación de cadera Y abajo Y abajo Y abajo Y abajo Ya lo manejamos Hacemos un Movimiento Movimiento El triángulo Regreso 10 a un lado 10 al otro Listo ¿Listo? Vale Venimos con Dejamos una rodilla Al piso Nos levantamos Y cambiamos De pierna Ya 10 a un lado Y abajo 11 a un lado 8 a un lado 10 a un lado No nos damos Ale Siguiente Ya vamos a nuestro amigo A nuestro compañero de trabajo Está en el piso Y nosotros Vamos a pasar de lado a lado Y vamos a terminar Con el trabajo de control Pasamos Pasamos Espero les haya gustado la clase muchachos Control en el piso Fase 3 De Jiu Jitsu 5 Vamos entonces chicos A la parte de Nuestro estiramiento Vamos a estar en el piso Y desde el suelo Cabecita a un lado Cabecita al otro Paso por atrás Vamos con el otro Cruzamos un pie Y al lado contrario Al otro Y terminamos con las piernas estiradas Traemos los deditos Y vamos Vamos Va a ser Marelo muchís切res Excelentes clase Nos vemos la próxima ¡Use!